de la ciudad de la ciudad de La Liana, me escuchas. Importante que nos describas un poco la situación que se está viviendo en Nicaragua a un año de la madre de las marchas, a propósito del Día de las Madres. Cuéntanos eso. Buenas tardes. Esta mañana, verdad, que es 30 de mayo en Nicaragua, cientos de nicaragüenses se han reunido en la Catedral del país, en la Catedral de Managua, más bien para recordar y conmemorar a las madres que han perdido sus hijos durante este año, más de un año de protestas sociales en el país, pero también para recordar la marcha del año pasado, donde 16 jóvenes fueron asesinados por participar y precisamente por pedir justicia para quienes hasta este momento han perdido la vida como parte de las protestas sociales. Me encuentro con María Teresa Blandón, ella es participante de esta misa también y que se ha venido aquí a la Catedral para solidarizarse con las madres. María Teresa, ¿cuál es el objetivo de esta misa? El objetivo es también acompañar a la Asociación de Madres de Abril, que hoy conmemora un año de la masacre perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la marcha política, la marcha más grande que se realizó en este año de protesta en contra de la represión del régimen. 16 jóvenes nicaragüenses fueron asesinados a mal salva por francotiradores del régimen y decenas de jóvenes fueron asesinados en aquel día de terror, de horror, de dolor y de evidencia de la crueldad de este régimen en contra de un pueblo desarmado, en contra de un pueblo que protesta y reclama cívicamente. María Teresa, ¿hay una fuerte presencia de fuerzas antidisturbios de la policía este día? Desde septiembre del año pasado, el régimen Osterga Murillo ha utilizado a la policía para prohibir, para reprimir y para hostigar cualquier intento ciudadano de protesta. Lo hacen porque quieren impedir que la mayoría del pueblo vuelva a protagonizar marchas comunitarias que dejan en evidencia que ya no queremos, que este gobierno no cuenta con ningún respaldo popular, que la mayoría de este pueblo quiere que paguen por sus delitos y quieren elecciones adelantadas para elegir a un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos. Bueno, gracias María Teresa Blandón. Ese es el ambiente que se vive este 30 de mayo en la Catedral de Managua, mientras en las afueras, las calles de la ciudad están patrulladas por agentes antidisturbios de la Policía Nacional, quienes se han movilizado hasta el centro de la Catedral, han rodeado, pero también están en otros puntos de la capital, este 30 de mayo, en el que se está recordando y se está conmemorando a las madres que han perdido sus hijos a lo largo de un año de protestas sociales en Nicaragua. Daliana, ¿qué se sabe de la ley de atención a las víctimas que ha sido muy criticada en las últimas horas? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, la ley de atención a las víctimas del terrorismo golpista, como lo ha nombrado el gobierno de Daniel Ortega, fue aprobada el día de ayer en la Asamblea Nacional de Nicaragua, sin embargo, ha sido criticada por opositores al gobierno, pues para dicha aprobación no se ha tomado en cuenta precisamente a los familiares de las víctimas o del sector protestante, manifestante acá en Nicaragua, y precisamente la ley se ha renombrado con el nombre de víctimas del terrorismo golpista, y se presume de que determinadas víctimas serían únicamente simpatizantes del partido de gobierno. Bueno, vamos a estar bien pendientes también de eso, muchas gracias por tu reporte y por mantenernos informados de la situación en Nicaragua, que nos preocupa mucho a nivel centroamericano y también a nivel mundial. Muchas gracias, Daliana. Daliana Ocaña, ella es el corresponsal de La Voz de América, está en Managua, Nicaragua, conversando con nosotros sobre esta realidad y también dándonos detalles de esta reciente marcha de las madres, en un duelo nacional conmemorándose hoy, este 30 de mayo, el Día de las Madres en Nicaragua, con mucho dolor por la muerte de 16 jóvenes en las protestas el año pasado. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!